¿Qué pasa? ¿Qué te hace volar en la vida? Ah, volar. La receta esa que tienes. Ah, la receta. Bueno, no es mía. Es una receta recogida en los juicios por brujería que alguna, pues alguna de las supuestas brujas confesó. A ver, ¿cómo es? Se coge una sartén de hierro. De hierro, porque entonces no había acero ni archidable. O sea, una sartén de hierro. Luego se le echa un pedazo de grasa o de tocino. Tampoco había aceite de oliva. Ni de soja, ni de estas cosas. Es de aceite. Aquí, aquí. Tocino. Y cuando ya se ha derretido el tocino, pues se le echa un puñado de veleño. Un puñado de mandrágora. Un puñado de cornezuelo de centeno, que es el buchito ese que está en el centeno. Un puñado, me falta otra planta. A ver, veleño. La mandrágora dicen que vuelas. Mandrágora. Pero vuelas de... Y luego piel de sapo también. Otro puñado de piel de sapo. Y se revuelve, y se revuelve, y se revuelve. Tú probablemente no habrás hecho, pero, por ejemplo, se puede hacer una crema para la piel, que es muy buena, con aceite, con cera de abeja. Coges esos estos, lo metes en la sartén, lo revuelve, lo revuelves hasta que se queda una pasta untuosa. Dejas que se enfríe. Y cuando se enfría, se ha quedado una crema de color verde, porque todos los ingredientes son verdes. Entonces, te aplicas en la nuca, en las axilas, en las ingles, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y a volar. Son alucinógenas todas ellas. Es droga. O sea, lo que te pidas es un avión a volar. Es droga que pasa por la piel. No hace falta para drogarse. Y se creen que ahora con los parches estos han descubierto América. Todo está inventado. Todo está inventado. Lo que pasa es que el problema está que no sabemos exactamente las cantidades. Y la ida, el vuelo de ida, está asegurado. El de vuelta, pues a lo mejor te quedas en el camino. Eso es. Porque como son, ya te digo, alucinógenas, a veces te da la patata al corazón.